A punto de las lágrimas por la emoción, la noche de este jueves la cantante de género vernáculo Aida Cuevas develó la pintura con su rostro en el Salón Tenampa de la Plaza Garibaldi, donde quedará inmortalizado. La cantante, conocida como la reina de la música ranchera, agradeció a familiares, amigos, público en general y a las administradoras del foro por tan emotivo homenaje a sus 42 años de trayectoria. Consideró que esta pintura, que la inmortalizará en el Tenampa, es el mejor regalo de su trayectoria. Antes de la develación, Aida Cuevas reconoció que el hecho de que su hijo la produzca y sea su manager le ha venido a dar un impulso enorme a su carrera y en especial a la música ranchera. Entre los invitados especiales estuvo la cantante del género ranchero, Julia Palma, así como la reina del blues y jazz, Baby Batis, quienes rindieron tributo a Aida Cuevas. Con información e imágenes de David Fernández Jumel, Notimex.